Yo me la paso a ti recordándote Extraño el aroma y yo a ti deseándote Y no sé qué hacer cuando estoy sin ti Y es que mi corazón no se olvida de ti Si tú todavía me amas ven y demuéstramelo Que yo te espero aquí Porque extraño tu calor, extraño tus besos mi amor No puedo vivir sin ti Y por eso vuelve, vuelve mujer Que si tú no vuelves, vuelves voy a enloquecer Y por eso vuelve, vuelve mujer Que si tú no vuelves, vuelves voy a enloquecer Y voy a enloquecer si no te tengo en mis brazos Dime mamacita que estás esperando, quiero estar contigo Pero tú dime hasta cuándo voy a esperar por ti Yo te quiero junto a mí, tú eres mi existir Sin ti no puedo seguir, te necesito aquí Si tú todavía me amas, ven y demuéstramelo Que yo te espero aquí Y por eso vuelve, me amas, ven y demuéstramelo Baby solo dame una razón Como tú no hay dos en mi vida Tú eres mi camino, la que siempre me guía Tú eres mi guía, quien me quita la melancolía En la que yo pienso para hacer mil poesías Eres el lucero siempre de noche y de día Dime tía naranja que yo quiero en mi vida Vuelve pa' mí Yo estoy aquí Escribiendo esta canción pa' que digas que sí Vuelve pa' mí Yo estoy aquí Escribiendo esta canción Y por eso vuelve, vuelve Mujer Que si tú no vuelves, vuelves Voy a enloquecer Y por eso vuelve, vuelve Mujer Que si tú no vuelves, vuelves Voy a enloquecer Voy a enloquecer Jajaja Saniel R.A., baby Saniel Ortiz G.O.G. Palatin, baby Gol delirio Gracias por ver el video